Se sienta en el banquillo de los acusados por haber presuntamente violado a un menor de 10 años hasta en tres ocasiones. El juicio ha comenzado esta misma mañana en Albacete. El acusado se enfrenta a una pena de hasta 42 años de cárcel. Él niega los hechos. El Ministerio Fiscal pide una pena de 42 años de cárcel para un hombre acusado de violar en tres ocasiones a un niño de 10 años. El juicio se ha celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Albacete. La pena de 14 años de prisión por cada uno de los tres delitos de agresión sexual a un menor de 13 años, una prohibición de acercamiento y de comunicación con la víctima por un periodo de nueve años y una indemnización de 20.000 euros por los daños morales ocasionados. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2014. La víctima ha relatado que el día de los hechos entró en la casa del supuesto agresor porque le amenazó con matarlo si no lo hacía. Ha explicado que después cerró la puerta con un candado y que le violó en un sofá. Cuando se marchó, le amenazó de nuevo con matarlo si se lo contaba a alguien. El menor asegura que así ocurrió en tres ocasiones diferentes, algo que el acusado ha negado rotundamente. El acusado ha reconocido ser consumidor habitual de heroína y que en la casa donde supuestamente ocurrieron los hechos, él vivía como cupa y vendía droga para poder costearse su propio consumo. Con mi madre no podía estar porque estaba enganchado a la heroína y yo allí más o menos me buscaba la vida para que no me faltara para ponerme. Según la abogada de la acusación particular, el menor, que ahora tiene 12 años, se encuentra en buen estado físico y mental. El juicio ha quedado visto.